Nos vamos ahora hasta Washington con Ariel Mutsatsos, corresponsal de NMAS. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenos días. Raimundo, buenos días. Otra vez te la apliqué. No estoy en Washington, estoy en Nueva York, porque venimos a esperar a Donald Trump a ver si no ha llegado. Y no sabemos si vaya a llegar esta semana. Ya llevamos dos semanas aquí, pero bueno. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio y a Jocelyn. No ha llegado Donald Trump con las esposas en las manos. Entonces, eso es a lo que te revienes. Pero bueno, ya vamos a platicar sobre Donald Trump en otro momento, porque es un caso espectacular. Pero regresándonos, te voy a regresar en términos políticos de Manhattan a Washington. ¿Qué es lo que está sucediendo en Washington con lo que publica ayer la agencia Reuters? A ver, la agencia Reuters dio a conocer ayer, como acaba de decir Jocelyn, pues que están preparando un ultimátum para México en el tema energético, en el tema de la disputa energética, donde ya llevan meses de consultas entre uno y otro país y se ha avanzado muy poco. Según dicen varios funcionarios, pero sobre todo Catherine Tai, ni más ni menos la representante comercial de Estados Unidos, que es la encargada de ver todas las cuestiones relacionadas con el T-MEC. Y a eso se suma, por supuesto, las otras disputas que hay en términos de agricultura o de biotecnología, por supuesto las cuestiones laborales, y eso es sólo en el ámbito comercial. Hay también, ya lo hemos hablado aquí en este espacio hace algunos días, pues insatisfacción en otras áreas de la relación bilateral, como el área de seguridad, de crimen organizado, y en otras cuestiones incluso diplomáticas con la empresa Vulcan en México, en fin. Entonces, la agencia Reuters, que suele tener muy buenas fuentes, y que por supuesto es una de las agencias más importantes del mundo de información, de noticias, además, dijo ayer que el gobierno de Biden está preparando este ultimátum. Cuando vi la noticia, me acordé precisamente de que en este espacio, tú y yo comentamos hace unos días, pues que la insatisfacción, el desencanto, la decepción que hay con la relación bilateral con el gobierno encabezado por el presidente López Obrador, pero también con sus distintas contrapartes aquí en Estados Unidos, que empezaba, y no ha cesado, a manifestarse, empezaba a manifestarse, pues ya públicamente, con diversas declaraciones, podría llevar a una situación, ¿te acuerdas que lo comentamos?, similar a la de Trump, bueno, en la que amenazan, por ejemplo, con una elevación de aranceles, bueno, pues no con el mismo, no con la misma vía o con el mismo canal, pero esto es lo que podría venir, un ultimátum a México, diciéndole, si no resolvemos la cuestión energética, pues ahí te van los aranceles. Puede ser así, o puede ser en el marco del Tratado Libre de Comercio, llevando a México a paneles. Es la misma representante comercial, Catherine Tai, ya lo ha dicho. Y aquí me parece que hay dos cuestiones rápidamente que analizar o que observar. La primera es un malentendido, una confusión, y la otra es una cuestión de tiempos políticos. En Estados Unidos hay la idea, en la relación bilateral, pero hay la idea de que los tiempos electorales se avecinan y de que Estados Unidos necesita, sigue necesitando de México para resolver la cuestión migratoria. Esto es cierto, que sigue necesitando de México, pero están cada vez más insatisfechos con otras áreas de la relación bilateral. Y eso puede, insisto, su rayo, el puede, puede llegar a un punto en donde sea más redituable pegarle a México, como lo fue en la época de Donald Trump, y pegarle al gobierno, que tratar de tenerlo tranquilo para que las cosas en migración sigan funcionando. Lo pones tú en tu columna de hoy, como que el momento en que los costos sean más altos que los beneficios, es el momento en donde las cosas van a dar un giro. Y es otra manera de decirlo, porque a medida que se avecinan las elecciones en ambos países, pues aquí esto puede voltearse y puede ser más redituable pegarle a México. Y luego hay un malentendido o una confusión, rápidamente, que es, hay, he escuchado voces en México, y también entre algunos periodistas aquí en Estados Unidos y académicos observadores de la relación bilateral, que toman ejemplos como el de Blinken frente al senador Lindsey Graham la semana pasada, en donde el senador efectivamente lo arrincona, y Blinken parece que se obliga a decir que sí, que sí acepta, que podría ser, que podría considerar la cuestión de los caracteres como terroristas, que sí es cierto que en México partes del territorio nacional están controladas por el narco. Y luego vienen algunos analistas y dicen, no, es que ese es Blinken forzado a decir que sí, pero en realidad él no quiere decir que sí, en realidad está de acuerdo con cómo van las cosas. Bueno, pues la realidad muestra lo contrario, la realidad muestra que el verdadero Blinken es el que está frente a Lindsey Graham, más allá de que él no quiera decir eso por cuestiones diplomáticas, la realidad muestra que el verdadero Blinken es el que está frente a Lindsey Graham, que el verdadero Merrick Garland, procurador de justicia de Estados Unidos, es el que estaba frente a esos legisladores, y que los militares de Estados Unidos verdaderos también son los que están allí en el Congreso. Y que en realidad, cuando hablan de las cosas en México, como John Kerry lo hizo y como el mismo Blinken cuando habla con distintos funcionarios de México, sobre todo con Canciller Ebrard, por ejemplo, en fin, pues están siendo diplomáticos, están llevando las cosas en paz, hasta precisamente que esos costos sean más caros que los beneficios, Raimundo. Eso es lo que en estos momentos configura el contexto en el que este ultimátum podría darse a México. Ariel, muchísimas gracias por dar precisamente este contexto y apuntar cuáles van a ser las rutas que puede seguir el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, Ariel, pues que tenga suerte. Esperemos que hoy haya alguna definición del gran jurado y de la Fiscalía de Nueva York sobre el caso de Donald Trump, pero ya estaremos platicando contigo más adelante sobre este tema. Hoy es difícil, más bien será mañana cuando se vuelva a reunir el gran jurado, pero bueno, nunca se sabe, puede ser que le hablen para reunirse de manera no prevista. Gracias a ti y al auditorio. Muy buenos días, Raimundo y Yoselin. Gracias. 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 Gracias.